Y ahora nos comunicamos vía Skype con el doctor Julio Montenegro, director jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos para conocer el estado de los presos políticos que siguen denunciando condiciones de aislamiento y tortura en la cárcel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mañana lunes está convocada una audiencia judicial en el juicio político contra Miguel Mora, Lucía Pineda, Edwin Carcache y otros jóvenes. ¿Es coherente esta convocatoria al sistema judicial con el compromiso que adquirió el gobierno de liberar a todos los presos políticos? De hecho, nosotros hemos insistido que estos procesos debieron haber sido suspendidos de manera indefinida y que ellos obtengan la libertad y hasta ese momento, bueno, en que se haga el proceso de nulidad, poner en conocimiento a las partes, no obstante, se ha dado una situación de que de manera permanente se han estado reclamando audiencias y eso ha causado zozobra en los familiares en vista de que de un momento a otro se nos pone en conocimiento de que vamos a determinada audiencia. En este caso, para el día lunes, que estamos hablando de mañana, tenemos la audiencia prevista del caso de Miguel Mora y Lucía Pineda a eso de las 9 de la mañana y a las 9.55 de la mañana pues tenemos proyectado lo que es la audiencia con Edwin Carcache y otros cinco jóvenes. De esos seis jóvenes, en el caso de Edwin Carcache, tres tienen actualmente privación de libertad en el sistema penitenciario y tres de ellos pues tienen las medidas alternas de caza por cárcel. Nosotros pensamos que lo ideal es que definitivamente en todo este tiempo que ha transcurrido, estamos hablando ya cerca del 50% de los 90 días que se habían dado, ellos ya estuviesen libres porque no hay procedimiento alguno para efecto de decretarlos nulos y dejarlos en libertad con un sobrecimiento definitivo. Al menos esa es la propuesta que siempre hemos realizado nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos. Doctor, todo el mundo sabe que Miguel Mora y Lucía Pineda son periodistas, lo han dicho los observadores internacionales, las comisiones internacionales de periodistas, los eurodiputados. En su caso, sobre los delitos que le atribuyen a ellos, ¿ha presentado acaso la fiscalía alguna prueba de eso que llaman incitación al odio, terrorismo y conspiración? De hecho, el criterio que nosotros hemos externado es que tanto la imputación como los elementos de prueba ofrecidos son simple y sencillamente falsos. E incluso estamos hablando que aplican el artículo 394 relativo al terrorismo, el 398, que habla de esta situación, de lo que es la apología, de la conspiración, y en este caso el artículo 32, que es el citado por el Ministerio Público en su segundo párrafo, establece que en el caso de los comunicadores sociales no aplica. Entonces yo no entiendo cuál es la lógica de aplicar un artículo que más bien lo inhibe de ser procesado o no es aplicable en este caso, en este tipo de ilícitos. El viernes pasado, los familiares de los presos de la Galería 300 y 301, entre los cuales están los recluidos en el Infiernillo, presentaron abundantes denuncias ante la CPDH sobre situaciones bastante graves. ¿Cuál es la situación de los presos en esa galería, doctor? De hecho, la situación y el cuestionamiento es permanente. Estamos hablando que el día primero de abril hubo una comunicación, una carta donde era suscrita por muchos de los condenados que están en la Galería 300 y en la 301, donde se exponía la serie de situaciones que estaban atravesando. Y tiene que ver con un pequeño espacio de dos por tres metros, no hay circulación de aire, no hay luz, hay una gran cantidad de insectos como alacranes, cucarachas, como chancudo, y aparte de eso, la alimentación es deprimente en vista de que incluso a veces aparecen piedras, aparecen esquirlas metálicas. Hay una serie de situaciones que se han estado demandando de manera permanente. Incluso estas situaciones ya se han generado a nivel de lo que es la Galería 161, 162, 171 y 172, donde incluso en este caso las personas privadas de libertad que ya estaban se hicieron una especie de tranque por dentro del sistema y no dejaban penetrar a lo que eran las autoridades del sistema penitenciario. Esto después de cinco días que ellos permanecieron sin agua, sin luz y con limitaciones en los alimentos. Hasta el momento las situaciones de demanda de libertades se mantienen, ellos nos hacen circular lo que son este manuscrito, nos hacen llegar lo que son mensajes de texto y a través de los familiares nos están comunicando las situaciones que ellos están viviendo. Incluso han demandado que en la mesa del diálogo ellos pudieran estar presentes. Algún líder de la parte de los estudiantes, algún líder del movimiento campesino y líderes de los diferentes departamentos que han estado en la protesta cívica. Esa ha sido la demanda. Yo siento que de repente no están adecuadamente representados y están demandando más firmeza por parte de las personas que les están representando en el diálogo. Como decía usted hace un momento, ya ha transcurrido más de un mes desde que el régimen prometió liberar a los presos, entiendo que algunos de ellos han sido visitados por la Cruz Roja Internacional. No sé si el caso del nuncio también. Pregunto, el contacto con estos testigos internacionales y sobre todo con la Cruz Roja Internacional, que es una entidad especializada en las condiciones humanitarias de los detenidos, no ha tenido ningún impacto en estas condiciones de aislamiento y de tortura en que se encuentran los presos. Bueno, aparentemente ya se lleva un proceso incluso de un mes o más tiempo en que los miembros de la Cruz Roja Internacional habían ingresado a lo que son las galerías y habían conversado con muchas de las personas que ahí están privadas de libertad. Entre ellas, pues, algunas personas que son emblemáticas, que tienen algún tipo de liderazgo, pero no obstante, nos extraña de que esas personas siempre permanezcan ahí porque no existe en el procedimiento penal o en los procesos penales establecidos en el Código Procesal Penal algún tipo de tiempo estimado para efecto de ver si se anulan estos procesos y se les puede dar un sobrevivimiento definitivo. De hecho, es una mixtura extraña y lo que hemos insistido nosotros es que lo que ha nacido de una arbitrariedad no se le puede encontrar una lógica jurídica o una casuística. En este caso, pues, no procedería más que la buena voluntad de las partes que están dialogando para efecto de que le den cumplimiento al compromiso de dejar en libertad a todos los que están privados de libertad por casos judicializados y que corresponde a la situación de criminalización de las protestas. Ahora, el gobierno ha alegado en distintos casos que los presos políticos están ahí por haber incurrido en delitos de tipo común. ¿Existe la posibilidad de que esa lista que supuestamente ha sido conciliada entre la Cruz Roja Internacional, la Alianza Cívica y el gobierno sea modificada por las autoridades porque pareciera que los presos políticos emblemáticos, como ha dicho usted, los tienen ahí como rehenes políticos? ¿Puede el gobierno el día de mañana sacarse de la manga otra carta y decir esos no salen porque han incurrido en delitos comunes? Bueno, de hecho, todo apunta a una situación que va en este sentido, en esta línea, de que lamentablemente las personas que de alguna manera han ejercido algún tipo de liderazgo, pues, aparentemente van a ser las últimas en que obtengan este proceso de libertad. Y estamos hablando que hasta el momento uno solo no ha sido liberado a las condiciones que se hayan contemplado bajo el auspicio de la Cruz Roja Internacional, en vista que lo que hemos tenido es un poco más de 200 casos donde las personas más bien han sido escarceladas y han sido mandadas con medidas alternas a la prisión preventiva, lo que se conoce como casa por cárcel, donde se le pone además lo que es la restricción migratoria y lo que es la presentación periódica a los juzgados. Y por otro lado, a las personas que han sido condenadas a más de 15 años o 30 años o 38 años, lo que se les ha dado es la convivencia familiar. Y ninguna de estas dos alternativas tienen que ver con lo que establece el Código Procesal Penal. De tal manera que, si no se ha aplicado la normativa de manera concreta para estas situaciones de medidas alternas o de convivencia familiar, perfectamente se pudiera encontrar una solución para darles a estas personas la libertad de manera inmediata, en vista de que ya han habido más de mil personas que han sido liberadas y sin problema alguno. Entonces, no entiendo cuál sería la diferencia entre dejar libres a las personas que han cometido delitos comunes y dejar libres a las personas que han sido criminalizadas por la protesta. No encuentro la lógica. Estamos hablando que incluso son mucho menos que los que han sido liberados bajo las situaciones alternas y que han cometido delitos comunes. Entre las personas que están detenidas, ¿hay acaso algún policía, algún paramilitar, algún partidario del régimen de esos que han sido señalados por centenares de víctimas de haber perpetrado asesinatos, muertes, torturas en los protestantes, en los manifestantes y participantes de la protesta cívica? ¿O los presos únicamente son los que el gobierno señala de haber participado en la protesta cívica? De hecho, ha habido una situación de dificultad, primero, porque muchas de las personas al momento de perder algún familiar o que haya sido lesionado seriamente, en el caso, por ejemplo, de los que perdieron la vista o de los que fueron torturados, tenían temores de poner las denuncias en vista de que necesariamente en esas denuncias tienen que ir los nombres de los que denuncian y los nombres de los testigos. Algunos, pues, han tenido esos temores. Por otra parte, de manera proactiva, el Estado no ha sucedido, ni la Policía Nacional con los actos de investigación, ni el Ministerio Público orientando jurídicamente para efectuar seguimiento a estos casos. Y lo que tenemos, pues, más bien son personas que han participado en la protesta y que de alguna manera, pues, se le ha criminalizado por el hecho de marchar, de cantar el himno, de suministrar alimento, de comprar ataúdes, como en el caso de Cristian Fajardo, que en Masaya estuvo comprando algunos ataúdes para suministrarlo, pues, a los familiares que hayan perdido, pues, a personas ahí dentro de lo que fue la situación de operación limpieza, pues, en este departamento del país. Entonces, lo que tenemos es ese tipo de situaciones. El único caso que tenemos conocimiento nosotros es el caso de la joven brasileña que se le llevó el proceso a esa persona que aparentemente fue la que le disparó. No obstante, bueno, hay mucha discrecionalidad de la admisión de derechos y hubieron algunas opiniones que se generaron ahora, pues, que de manera alguna favorecen a un proceso de descubrimiento de la verdad, tal como lo contiene el artículo 7 del código procesal. En definitiva, yo puedo decir que todos y cada uno de los casos de las personas han demandado o han demandado que se haga justicia en su caso porque perdieron familiares, porque fueron torturados, porque han sido detenidos, porque han sido golpeados o porque han sido lesionados seriamente, pues, de eso no se ha echado adelante ningún proceso. Una última pregunta, doctor. Una última pregunta. Si ya se concilió la lista por parte del gobierno de la Alianza Cívica a través de la Cruz Roja Internacional, dicen ahora que están, que el gobierno va a presentar mecanismos de implementación. ¿Cuál es el mecanismo más práctico, más acorde a la ley para que sean liberados todos los presos políticos? De hecho, yo pienso que no debería de haber ninguna formalidad. Porque así como se iniciaron causas de manera masiva y se hicieron imputaciones, pues, eso tiene un control de manera clara lo que es el Ministerio Público y las autoridades policiales que procesaron a esta persona, unos investigándolo y otros atusándolo. Y los jueces también, pues, tienen prácticamente todo un listado, porque en cada expediente están de manera clara los nombres de estas personas que han sido criminalizadas por la protesta. Gracias al doctor Julio Montenegro, director jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Música CC por Antarctica Films Argentina